Lucha por nosotros Suya es la victoria Ha vencido ya No nos detendremos No nos moverán Cristo estás aquí Viviré No moriré Por el poder De su nombre Él vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Una bendición estar juntos Poder compartir la palabra Somos privilegiados De poder hacer esto hermanos Que Dios nos conceda Un tiempo en su palabra En la comunión, en la adoración Es un privilegio Hoy quiero que veamos En el libro de Hebreos El capítulo 11 Que es el capítulo De la fe El capítulo 10 Termina con este versículo Desde el 38 Dice Más el justo Vivirá por fe Y si retrocediere No agradará a mi alma Dios hablando Y Pablo dice Pero nosotros no somos De los que retroceden Para perdición Sino De los que tienen fe Para preservación Del alma Es como Ustedes saben En el original No hay capítulos Ni versículos Es una continuación Entonces el capítulo 11 Tiene esta introducción El justo vive por fe Si retrocedemos De la fe No agradamos El alma De Dios Y nosotros No somos De los que retroceden De la fe Para perdición Sino de los que tienen fe Para preservación Del alma En otras palabras Gracias querido La fe Preserva nuestra alma Para Dios Y Nuestra perseverancia En la fe Es agradable Al alma De Dios Interesante ¿No? Dos veces Está la palabra Alma ahí En el verso 38 Se refiere Al alma De Dios Y en el verso 39 Se refiere A nuestra alma La preservación De nuestra alma Ahora en el capítulo 11 Yo veo dos partes Primero Como una definición De lo que es la fe Hasta el verso 6 Inclusive Y a partir del 7 Veo ejemplos De fe En la palabra Que el escritor Nos da ¿No? Entonces en la definición Dice Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Ahora Esto Algunos lo aplican A cosas Bien raras Pero De lo que está hablando Es pues De los asuntos Espirituales De Dios De eso está hablando Cuando habla De una certeza De lo que se espera Se refiere A lo que Esperas De Dios Se refiere Cuando se refiere A la convicción De lo que no se ve No está hablando De fantasmas Por ejemplo Está hablando De cosas Que no se pueden ver Con nuestros sentidos Naturales Pero Que Dios Tiene para nosotros O que Dios Está haciendo En medio nuestro De eso está hablando Porque por ella O sea Por la fe Alcanzaron Buen testimonio Los antiguos Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Este versículo 3 Es la explicación De la Biblia De cómo Han venido A existir Todas las cosas El universo Y este planeta Y nosotros En el planeta Y todos los animales Y todas las plantas Y el sol La luna Y todos los planetas ¿De dónde han venido? Que dice De lo que no se veía Fue hecho Todo El universo Por la palabra De Dios En otras palabras Sencillamente Dios habló Y no había nadie Ahí para tener fe Así que aquí Está hablando De la fe de Dios Pienso yo Porque ¿Quién más había? Había nadie más Ni no había planeta No había universo ¿Y quién tuvo fe Para constituir El universo? Dios Dios con fe Habló Y fue hecho Lo que no había Apareció Por la palabra De Dios Que habló Con fe Entonces nuestro primer Ejemplo de fe Es Dios mismo Él hace las cosas Con fe Hablando Con fe Crea Por medio De su palabra Todo lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Esto Anula O va en contra De la ley De la termodinámica Que dice que Nada puede salir De la nada En otras palabras Para que haya algo Tiene que salir De algún lado Solamente en el universo Se ve El resultado De la modificación De la materia Tienes materia Digamos Gasolina Y le pones Fósforo Y se cambia A fuego Etcétera Es una modificación De la materia O tienes agua Que con el sol Se evapora Y se vuelve Una nube La materia El agua Líquido Ha cambiado A un estado Gaseoso Pero no ha habido No ha habido Creación Ni ha habido Tampoco Pérdida De la materia Esa es la Primera ley De la termodinámica Y Dios aquí Nos dice Que todo lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía En otras palabras Dios tiene Su poder Creador Que no está Limitado Por nuestro Entendimiento O por nuestros Pensamientos Por eso Cuando los hombres Tratan Los científicos De explicar La creación Como una gran Explosión Yo creo Yo creo que Dios se ríe En el cielo Porque Para que haya Una gran Explosión Para empezar Tiene que haber Materia Si no Que cosa Va a explotar ¿No ve? Y para terminar Una gran Explosión Generalmente Crea caos No crea Orden No crea Armonía No crea Lo que vemos En el universo A nuestro alrededor Vemos los planetas En un perfecto balance Al menos En nuestra constelación Nuestro sistema solar Los planetas En un perfecto balance En una órbita Que alguien Ha tenido Que ponerles Ahí Porque ellos No se van a poner A sí mismos ¿No ve? Después de una gran Explosión Lo que hay Es un gran caos No hay un gran orden Entonces no tiene Ningún sentido Y la verdad Que no hay Ninguna explicación Humana Para explicar La creación Aparte de esta Explicación Que nos da La palabra Dios Con su palabra Ha creado Todas las cosas Con el poder De su palabra Todo lo que vemos Es el resultado De su poder Y además Nos dice La misma Biblia Que Dios Sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder O sea Que no solamente Lo ha creado Sino que Él lo sostiene Esta madera Que vemos Digamos El púlpito Actúa como madera Porque Dios Le ha dado el mandato Y si le quita Su mandato Esto deja de ser Madera Se puede volver Mantequilla O piedra Pero Pero deja de Constituirse En madera Todas las cosas Son lo que son Por la palabra De Dios Y están Siendo lo que son Por su poder No están Sustentándose A sí mismas Dios Sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Aún El pasto La hierba Que crece En los montes Dios le da crecimiento No viven solos Las plantitas No dieran fruto Si no A no ser Por Dios Nada Daría fruto No habría agua No habría aire No habría plantas No tendríamos Nada que comer Si no fuera Por la provisión De Dios Todas las cosas Subsisten Por su palabra Eso es la definición Y Hay el verso Seis más Que es parte De la definición De la fe Es como Lado negativo Esto es la fe Es la convicción La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y además En el lado negativo Dice Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios El verso 6 Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan En otras palabras Dios Se agrada De que nosotros Tengamos fe Y esto No es fácil De entenderlo Pero Si vamos a andar Con Dios Tenemos Que aprender A andar Como a Él Le agrada Así de sencillo Sin fe Es imposible Agradar a Dios Y a Él Le agrada Que andemos En fe Es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Que significa eso Te acercas a Dios Tu oración Tiene que ser Hecha con fe De que Él te está Escuchando Si no Para que vas a orar Es una Es una farsa Nuestra oración Cuando no es Hecha con fe Hasta para dar Gracias por los alimentos Tienes que saber Que Dios Te está Escuchando Tu oración Y además Dios Espera Nuestra oración A los judíos Les reclama En el antiguo testamento Les dice Acaso cuando ustedes Comían Comían para mí Cuando bebían Acaso bebían Para mí Es un reclamo De Dios De que cuando Nosotros Estamos participando De lo que Él nos ha dado Comida O bebida O cualquier bendición Tiene que ser Hecho con corazón Un agradecido Una expresión De gratitud A Dios Y Tú nunca Agradeces A alguien Que no está ¿No ves? Puedes tener El deseo De agradecerle Pero si no está Esa persona No le agradeces Pues no puedes Agradecerle Si vamos A agradecer A Dios Tenemos que estar Convencidos De que le está Escuchando Nuestro agradecimiento El que se acerca A él Tiene que creer Que le hay Es especial El lenguaje No hay casi Otra forma De expresar Te acercas A él Tienes que creer Que Dios Está Que es ¿No ve? Dios No deja De estar Es difícil Para nuestro Entendimiento Todos estos temas Porque nosotros Estamos acostumbrados A estar En un lugar Y para estar En otro lugar Tenemos que Dejar de estar En ese lugar Para ir al otro lugar No somos Omnipresentes Pero Dios Es Nuestra capacidad Intelectual Intelectual Está limitada Si alguien Nos está Hablando Y le estamos Prestando Atención Y otra Persona Nos habla Al segundo Ya no La escuchamos Nuestros oídos Pueden oír Pero nuestra Atención Está en lo Primero Que nos Está Hablando O lo que Estamos Escuchando Muchas Vez Mi esposa Me dice Pero te He Dicho Y que Estaba Haciendo Yo Estabas Mirando Pues la Tele Ah claro Si estoy Viendo La Tele Como Le voy A escuchar Mi culpa O de Ella Es que Estamos Limitados No Podemos Escuchar Dos Cosas A la Vez No Podemos Atender A dos Cosas A la Vez Mucha Diferencia Con Dios Dios Si puede Escuchar Todas Las Oraciones De Todas Las Personas Al Mismo Tiempo En Todo El Mundo Que Le Oren Y No Solamente Puede Escuchar Las Oraciones Sino Que Él Sabe Los Pensamientos En Lo Profundo De Cada Corazón Como Decía El Salmista Este Conocimiento Es Demasiado Grande Para Mí No Lo Puedo Entender Verdad Pues Nuestra Mente No Alcanza No Alcanza Para Ver Todo Lo Que Dios Es No Nos Alcanza Es Más Grande De Lo Que Nos Imaginamos O Entendemos Dice 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 Palabra Pero Aquí Nos Está Dando Algunas Pautas Te Vas A A Cercar A Él Tienes Que Creer Que Él Está Que Él Te Escucha Ahora Para Creer Tenemos Que Conocerle Tenemos Que Saber Cómo Es Dios Y Para Conocerle Tenemos Que Leer Su Palabra Porque Ahí Nomás Está Revelado Cómo Es Dios Y Este Es Un Capítulo Muy Importante Para Conocerle Y Para Entender Qué Han Hecho Otros Creyentes Antes Que Nosotros Cómo Han Caminado Con Dios Con Fe Habla De Noé De Abel Primero El Verso Cuatro Por La fe Abel Ofreció A Dios Más Excelente Sacrificio Que Caín Por Lo Cual Alcanzó Testimonio De Que Era Justo Dando Dios Testimonio De Sus Ofrendas Y Muerto Aún Habla Por Ella Ustedes Conocen La Historia En Génesis Capítulo Cuatro Si no me Equivoco Los Dos Hijos De Caín Abel Perdón Los Dos Hijos De Adán Abel Y Caín Vinieron A presentar Ofrendas Dios Se Agradó Del Sacrificio De Abel No Se Agradó Del De Caín Ahora La Palabra No Nos Explica Que Estaba Pasando Por Que No Se Agradó De Caín Pero Dios Mismo Le Habla A Caín Y Le Dice Si Tú Haces Bien No Vas A Ser En Al Tecido En Otras Palabras Si Tu Ofrenda Fuese Presentada Correctamente No Va a Ser Acepta ¿Por qué Te has Enojado? No Sé Si Le Han Prestado Atención A Génesis Pero Así Le Habla Dios A Caín Por Eso Es Que Estoy Concluyendo Que Caín Realmente No Trajo Una Ofrenda Conforme Al Corazón De Dios Capítulo Cuatro De Génesis Les Voy a leer Conoció Adán A Su Mujer Eva La Cual Concibió Dios A Luz A Caín Y Dijo Por Voluntad De Jehová Adquirido Barón Después Dio A Luz A Su Hermano Abel Y Abel Fue Pastor De Ovejas Y Caín Fue Labrador De La Tierra Y Aconteció Andando El Tiempo Que Caín Trajo Del Fruto De La Tierra Una Ofrenda Jehová Y Abel Trajo También De Los Primogénitos De Sus Ovejas Lo Más Gordo De Ellas Y Miró Jehová Con Agrado A Abel Y A Su Ofrenda Pero No Miró Con Agrado A Caín Y A La Ofrenda Suya Y Se enseñó Caín En Gran Manera Y De Cayó Su Semblante En Otras Palabras Puso Su Jeta Entonces Jehová Dijo A Caín ¿Por qué Te has Ensañado? ¿Y por qué Ha decaído Tu Semblante? Si bien Hicieres No serás Enaltecido Y si no Hicieres Bien El pecado Está A la Puerta Con Todo Esto A ti Será Su Deseo Y tú Te enseñarás De Él En Otras Palabras Tú Puedes Escoger Si vas A presentar Buena O mala Ofrenda No Tienes Por qué Estirar La Jeta No En Esta Situación Tú Has Hecho Mal Y Si Haces Bien Tu Ofrenda Va a Ser Aceptada No Se Nos Da El Detalle ¿Por qué Dios No Aceptó La Ofrenda De Caín? Pero Por la Forma Que Él Está Hablando A Caín Le Está Diciendo Depende De Ti No Te Enojes Solamente Cambia De Actitud No Ve Tú Puedes Enseñorearte Está La Puerta Pero Tú Puedes Enseñorearte Y Escoger Si Vas A Pecar O No Ve Que Escogió Caín Salió Al Campo Y Mató A Su Hermano La Primera Envidia En la Tierra Y El Primer Asesinato Ahora Volvemos A En Que Consistió La Ofrenda De Caín Perdón De Abel La Ofrenda De Abel Trajo Lo Mejor Que Tenía Para Dios No Se Ahorró En Nada Lo Mejorcito Le dio A Dios Dios Se Agrada De Esas Ofrendas Y Aquí Nos Está Diciendo Que Abel Hizo Eso Por Fe Abel Hizo Esto Por Fe ¿Qué se Necesita Para Traer La Mejor Ofrenda? A Un corazón Dispuesto Si vemos Más A Fondo Para Darle Lo Mejor A Dios Tenemos Que Saber Que Dios Es El Que Nos Da Todo Y Que Si Dios Te Ha Dado Lo Que Vas A Ofrendar También Puede Darte Más Él No Está Limitado Y Nunca Le Podemos Dar A Dios Más De Lo Que Él Nos Da No No Ocurre Eso Así De Sencillo Es ¿Por Qué? Porque Dios Es Dador Generoso Y Cuando Ve Alguien Que Da Con Fe Dios Le Da Más La Primera Pregunta Que Hacemos Alguien Que Está Mal Económicamente O No Tiene Trabajo No Tiene Para Su Pan La Primera Pregunta Es ¿Sabes Diezmar? ¿Sabes Darle A Dios? Porque El Que No Sabe Dar A Dios No Va A Recibir La Abundancia De Dios Entonces Si Nosotros Somos Michas Al Momento De Dar Vamos A Vivir Nuestra Vida Miserablemente Michadamente El Perjuicio No es Para Dios Porque A Él No Le Falta Nada Todas Las Mejores Cosas Que Le Podríamos Dar A Él No Le Faltan Ni Dinero Ni Posesiones Ni Nada Le Falta Más Bien A Nosotros Nos Falta Todo Y Nosotros Somos Los Que Necesitamos Todo El Apoyo De Dios Por Eso Hay Que Ser Generosos En Dar Porque Eso Es Como Una Bola De Nieve Que Puede Empezar Con Un Poquito De Nieve Así Que Empieza A Rodar Y Va Creciendo Y Cuando Llega Abajo Ya Es Una Avalancha Ha Empezado Con Una Cosita Pequeña Así Es Nuestra Fe Empieza Y Arranca Un Ciclo De Bendición Tú Tienes Fe Confías En Dios Y Das Generosamente Y Dios Te Da Más Generosamente Tú Vuelves A Tener Fe Como Ya Has Hecho La Prueba Ya Sabes Que Dios Es Generoso Vuelves A Dar Y Te Vuelve A Dar Dios Y Así Es Un Ciclo De Nunca Acabar Porque Dios Te Sigue Dando Para Que Tú Sigas Dando Porque La Palabra Dice Que Tienes Tú Que No Hayas Recibido Buena Pregunta No Que Tenemos Pues Que No Hayamos Recibido Todo Hemos Recibido De Dios Desde Nuestra Vida Y Nuestra Salud Hasta Nuestro Zapato Hemos Recibido De Él Cuando Cuando Abraham Se Encuentra Con Se Encuentra Con Melquisedec Después De Estar Con Melquisedec El Rey De Sodoma Le Dice Acababa De Volver Abraham De Una Una Pequeña Batalla Una Guerra No Sé Que Se Puede Llamar Contra Cuatro Reyes Con Ejércitos Ellos Tenían Ejército Abraham Tenía Tres Cientos Y Tantos Hombres Que Eran Sus Siervos Que Estaban Armados Con Palos Y Con No Tenían Armas Prácticamente Y Van A Rescatar A Las Personas Que Estos Reyes Habían Secuestrado Y Los Bienes Y Bueno Estos Habían Saqueado Toda La Región De Sodoma Y Gomorra Y Otras Ciudades Antes De Que Dios Destruye Esas Ciudades Y Viene Abraham Con Todo El Botín Y Claro El Rey El Rey De Sodoma Se Quería Recuperar A Las Personas Le Dice Abraham No Quería Pelear Con Abraham Porque Si Ha Sacado La Mugre A Cuatro Reyes No Que Va Poder Con 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 El 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 Va Poder Contra Abraham Y Le Dice Quédate Con Las Con Los Bienes Devolveme Solo Las Personas Y Abraham Le Dice Ni Una Ni Un Guato De Zapato Voy A Aceptar De Ti Para Que No Digas Que Tú Me Has Enriquecido En Otras Palabras Que Él Estaba Diciendo Quien Le Enriquecía Abraham Dios Y Él No Quería Recibir De Una Persona Riquezas Para Que Diga Así Pues Abraham Se Ha Quedado Con Lo Que Era Nuestro Lo Ha Rescatado Y Se Lo Ha Agarrado Le Dice Te Agarrate Todo Lo Que Es Tuyo Excepto Lo Que Han Consumido Los De Mi Grupo Los Varones Que Han Conmigo Que Han Comido En El Camino Lo Normal Pero Lo Demás Es Tuyo No Me Interesa Ni Un Guato De Zapato Le Dice Abraham Tenía Bien Claro Quien Era El Que Le Sustentaba Quien Enriquecía Quien Era Su Proveedor Los Cristianos Tenemos Que Tener Eso Muy Claro Él Nos Provee Él Es El Que Nos Da Todas Las Cosas Por Eso Si Nos A Dios Tenemos Que Creer Que 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 Le Hay Que Él Está Y Que Es Galardonador De Los Que Le Buscan Dios Se Deleita En Premiar A Los Que Le Buscan Quieres Ganarte El Premio Gordo Busca Dios Él Es El Premio Gordo Él Es El Es Mayor Premio Que El Hombre Puede Alcanzar No Hay Mayor Cosa Que Dios Por Lo Cual Alcanzó Testimonio De Que Era Justo Abel Dando Dios Testimonio De Sus Ofrendas Dios Dio Testimonio De La Ofrenda De Abel Porque La Aceptó No Así De La De Caín Estoy Leyendo El Verso 4 De Hebreos 11 Dando Dios Testimonio De Sus Ofrendas Y Muerto Aún Habla Por Ella Que Cosa Está Hablando Abel Que Está Diciendo Que Cosa De Abel Está Hablando Que Esta Ella A Quien Se Refiere Ni Siquiera Creo Que Tenía Esposa Abel No Había Una Ella En Su Vida Entonces De Que Ella Está Hablando De Su Fe De Su Fe Está Hablando De Su Fe Su Fe Está Hablando Que Está Diciendo Su Fe Que Vale La Pena Agradar A Dios Que Es Lo Único Que Importa Aunque Eso Te Cueste La Vida Porque A Él Abel Le Costó La Vida Murió Por Agradar A Dios Y Por La locura De Su Hermano Por La Envidia De Su Hermano Pero Pero Final Lo Que Le Causó La Muerte Aparte De La Maldad De Caín Fue Su Deseo De Agradar A Dios Este Abel Fue El Primer Héroe De La Fe Y El Primer Mártir De La Fe Murió Agradando A Dios Murió Agradando A Dios Está Hablando La Fe De Abel Sigue Hablando Ahora Hoy Nos Está Hablando Esta Fe De Abel Dios Ha Dado Testimonio De Sus Ofrendas Dios Ha Dicho Esto Vale La Pena Vale La Pena Una Ofrenda Así Que Des Lo Mejor Cito De Ti A Dios De Lo Que Tienes Eso Vale La Pena Por La Fe Verso 5 Enoch Fue Traspuesto Para No Ver Muerte Y No Fue Hallado Porque Lo Traspuso Dios Y Antes Que Fuese Traspuesto Tuvo Testimonio De Haber Agradado A Dios Ahí Está La Cita En Génesis 5 21 Al 24 De Enoch No Lo Vamos A Ver Porque No Nos Va Alcanzar El Tiempo Ni Para Llegar A La Mitad ¿Qué Pasó Con Enoch Caminó Con Dios Y Tuvo Testimonio De Haber Agradado A Dios De Cómo Le Habrá Agradado Por Su Fe Caminó Rectamente Delante De Dios Caminó Todo El Tiempo Con Dios Y Aunque Dios No Este Presente Físicamente Aunque No Lo Veas Los Grandes Hombres De Dios Y Mujeres Han Andado Delante De Dios No Sé Si Me Dejo Entender Aunque No Le En Nuestro Corazón Podemos Andar Delante De Su Presencia Yo No Sé Si Enoch Todo El Tiempo De Su Vida Le Veía Dios Me Imagino Que No Pero Dice Que Anduvo Con Dios Entonces ¿Cómo Anduvo? Por Fe Por Fe Anduvo Con Dios Agradándole Viviendo Para Él Los Profetas Del Antiguo Testamento Decían Elías Por Ejemplo Vive Dios Delante Cuya Presencia Estoy Tal Cosa Ellos Vivían Delante De Dios Por La Fe Y Nosotros Hermanos Debemos Vivir Así Nuestra Vida Debe Ser Vivida Delante De Él Eso Le Agrada No Fue Hallado No Primero No Vio Muerte Dice Y No Fue Hallado Porque Lo Traspuso Dios Antes Que Fuese Traspuesto Tuvo Testimonia De Haber Agradado A Dios Entonces Enoch Agradó A Dios Viviendo Acá Delante De Él Y La Comunión Entre Enoch Y Dios Fue Tan Dulce Que Dios Quiso Llevárselo Dijo No Vamos A Esperar Hasta Que Te Mueras Vente Nomás Ya Y Se Lo Llevó Antes De Que Se Muera No Vio Muerte Hermanos Nuestro Testimonio Debe Ser Igual No Vamos A Ver Muerte Si Nuestra Vida Agrada A Dios No Estoy Hablando De La Muerte Física Que Al Final Es Una Sombra De Muerte Pero La Muerte No Va A Llegar A Nuestra Vida Porque Dios Se Ha Gradado De Nosotros Y Nos Ha Llevado Con Él En El Evangelio De Juan El Capítulo 14 El Señor Jesús Está Orando Al Padre Le Dice Padre Aquellos No Es En El Capítulo 17 Padre Aquellos Que Me Has Dado Quiero Que Donde Yo Estoy Ellos También Estén Para Que Vean Mi Gloria Capítulo 17 El Verso 35 Entonces Cuando Hay un Testimonio De Agradar A Dios Dios Da Testimonio De Que Le Agradamos No No A Ver Muerte Ya Sea Que Nuestro Cuerpo Muera Acá O Seamos Llevados Con Él De Vivos Pero No Vamos A ver La Muerte En El Sentido De Estar Apartados De Dios Por La Fe Noé El Verso 7 Cuando Fue Advertido Por Dios Acerca De Cosas Que Aún No Se Veían Con Temor Preparó El Arca En Que Su Casa Se Salvase Y Por Esa Fe Condenó Al Mundo Y Fue Hecho Heredero De La Justicia Que Viene Por La Fe Cuando Dios Habló A Noé Acerca De Preparar Un Arca Porque Venía Un Diluvio Nunca Había Llovido En La Tierra No Había Llovido Todavía Jamás Un Vapor Nomás Cubría Las Plantas No Había Caído Lluvia Gotas De Agua Nunca Habían Caído Y Cuando Dios Le Dice A Noé Va Caer Lluvia Va Caer Agua Noé Le Cree A Dios Y Se Tarda Consume Unos Buenos Años De Su Vida En Construir Un Arca Era Un Arca Grande No Era Una Cosa Pequeña Un Arca Grande Para Albergar Animales Y Todo Y A Noé Y A Sus Tres Hijas Y A Sus Tres Yernos Y A Su Esposa Ocho Personas Fueron Salvadas De Ese Diluvio Por La Misma Agua La Misma Agua Que Mató Al Al Resto Del Mundo Salvó A Noé Y Su Familia Levantó El Arca En La Que Ellos Estaban Ahora Lo que Dios Le dijo A Noé Nunca Se Había Visto Y Noé Le Creyó Le Creyó Y Dedicó Su Vida A Trabajar En El Arca Junto Con Sus Hijos Construyeron Un Arca Para Una Inundación Que Nunca Había Sucedido Todavía Entonces El Escritor Nos Está Diciendo Enoch Hizo Esto Por Fe Con Temor Preparó El Arca En Que Su Casa Se Salvase Perdón Que He Dicho Por La Fe Noé Cuando Fue Advertido Por Dios Acerca De Cosas Que Aún No Se Veían Con Temor Preparó El Arca En Que Su Casa Se Salvase Y Por Esa Fe Condenó Al Mundo Y Fue Hecho Heredero De La Justicia Que Viene Por La Fe ¿Cómo Es Que La Fe De Noé Condenó Al Mundo Sencillo Si Una Persona Le Cree A Dios Dios Obra Quedan Fuera Del Plan De Dios De La Salvación De Dios Por Eso Basta Que Uno Tenga Fe Y Crea Los Demás Están Siendo Juzgados Los Que No Creen En Una Familia Uno Que Crea Incomoda A Los Demás Se Sienten Juzgados Por La Fe De Esa Persona En Un Grupo De Amigos Mundanos Incrédulos Uno Que Tenga Fe Ya Se Sienten Mal Los Demás Noé Tuvo Fe Y Condenó Al Mundo Porque Nadie Creía Todos Se Burlaban De Noé Un Gran Diluvio Viene Suban Al Arca Diluvio Si Nunca Llovido ¿De qué Estás Hablando Nunca Ha Habido Lluvia Un Gran Diluvio Viene Y es Lo Mismo Ahora Estamos Proclamando Que Viene El Día Del Juicio De Dios A Esta Tierra Estamos Proclamando Que El Hombre Después De Vivir En Este Planeta Ha De Ser Juzgado Por Dios Se Va A Encontrar Ante El Trono De Dios Y Nadie Cree Porque Vivirían De Otra Clase De Otra Forma Fue Hecho Heredero De La Justicia Que Viene Por La Fe Esta Justicia No Es Nuestra Es La Que Dios Nos Da Es Lo Que Recibimos De Dios Por Medio De La Fe Al Final La Fe Es Creerle A Dios Sencillo Creer Lo Que Él Dice Si No Le Crees A Dios No Tienes Nada Con Él Y no Puedes Recibir Todo Lo Que Dios Tiene La Fe Es Como Es Como La Cañería Que Entra Al Cielo Y Dios Abre La Llave Para Que Baje Su Bendición No Hay Cañería No Hay Bendición Si No Tienes Fe No Puedes Recibir De Dios Por La Fe Abraham Siendo Llamado Obedeció Para Salir Al Lugar Que Había De Recibir Como Herencia Y Salió Sin Saber A Dónde Iba Por La Fe Habitó Como Extranjero En La Tierra Prometida Como En Tierra Ajena Morando En Tiendas Con Isaac Y Jacob Coherederos De La Misma Promesa Porque Esperaba La Ciudad Que Tiene Fundamentos Cuyo Arquitecto Y Constructor Es Dios En Otras Palabras Abraham Entendió Que Dios Es El Creador De Todo Y Que Ha Construido Otra Ciudad Una Ciudad Celestial A La Cual Él Apuntó En Su Corazón Estaba Apuntando A Esa Ciudad Celestial Eso Eso Dice El Verso 16 Anhelaban Una Mejor Una Mejor Ciudad Esto Es Celestial Por Lo Cual Dios No Se A Vergüenza De Llamarse Dios De Ellos Porque Les Ha Preparado Una Ciudad Entonces Abraham Estaba Apuntando A Esa Ciudad Acá Abraham No Quiso Ni Tener Casa Y Dios No Le Prohíbe A Abraham Tener Casa Él Nomás Decide ¿Para Qué Hace Eso Abraham Yo Creo Que Para Que Nosotros Entendamos El Mensaje Que Mensaje Que Tenemos Que Vivir En Este Planeta Como En Carpa Apuntando A La Ciudad Celestial De Dios Ahí Está Nuestra Morada Somos Ciudadanos Del Cielo Aquí Estamos De Paso No Podemos Poner Nuestros Nuestra Canasta Y Nuestros Huevos Aquí No Es El Lugar Estamos Apuntando A La Otra Ciudad Celestial Así Que No Nos Aferremos De Propiedades Materiales De Dinero De Casas De Autos Algunos Se Pelean Por Una Casa Por Una Propiedad Tontos No Se Lo Van A Llevar No Se Van A Llevar Nada Todo Se Queda Acá Es Peor Que La Aduana De Cuba Cuando Sales De Este Mundo Ni Tu Cuerpo Lo Llevas En Cuba No Te Dejan Salir Con Tu Televisor Por Ejemplo No Te Dejan Sacar Dinero Nada Si Vas A Salir Sales Como Viniste Al Mundo Excepto Tu Ropa Pero Para Ir Al Cielo Ni Eso Llevas Ni Tu Ropa Ni Tu Cuerpo Aunque A tu Cuerpo Le Hayas Modificado Le Hayas Puesto Botox Le Hayas Aumentado Por Aquí Por Allá Todo Se Queda En El Cajón No Te Llevas Ni Tus Artificiales Todo Se Queda Aquí No Vale La Pena Y Después Él Habitó Como Extranjero Como En Tierra Ajena Morando En Tiendas Lo Mismo Hicieron Isaac Y Jacob Por Lo Que Veo En El Verso 9 Porque Esquiperaba La Ciudad Que Tiene Fundamentos Cuya Arquitecto Y Constructor Es Dios Yo No Sé Qué Rato Dios Le Habló Pero En Algún Rato De Eso Abraham Entendió Eso Hay Una Ciudad Que Dios Ha Construido Y Ahí Voy A Ir Y Jesús Nos Habla De Eso En Juan 14 ¿Se Acuerda? Creéis En Dios Cree También En Mí En La Casa De Mi Padre Muchas Moradas Hay Si No Fuera Así Dios Lo Hubiera Dicho Por La Fe También La Misma Sara Verso 11 Siendo Estéril Recibió Fuerza Para Concebir Y Dio A Luz Aún Fuera Del Tiempo De La Edad Porque Creyó Que Era Fiel Quien Lo Había Prometido Por Lo Cuál También De Uno Y Ese Ya Casi Muerto Está Hablando De Abraham Salieron Como Las Estrellas Del Cielo En Multitud Y Como La Arena Innumerable Que Está A La Orilla Del Mar En Otras Palabras Cuando Le Creemos A Dios Dios Puede Hacer Lo Que No Es Creíble Lo Nosotros Es Lo Que Dios Puede Hacer No Está Limitado Por Nuestro Entendimiento Nuestro Conocimiento Nuestra Capacidad Cuando Dios Quiere Puede Levantar Hasta Un Muerto No Solamente Sanar Una Enfermedad Después De Levantar A Un Muerto Que Ha Estado Cuatro Días Ya Se Está Pudriendo Y A Y Le Dice Su Hermana De Lázaro Ya Lázaro Ven Fuera Y Lázaro Sale Envuelto Desenvuélvanlo Denle Comida No Había Comido Cuatro Días Dios No No Limitado Solamente Espera Nuestra Fe En Una Parte En Antiguo Testamento Les Dice A Los Judíos Dios Esperará Para Tener Misericordia De Ustedes Dios Dios Tiene Tiene Que Esperar Nuestras Ganas De Creer Para Tener Misericordia De Nosotros Sara Sara Siendo Estéril Recibió Fuerzas Para Concebir Es Posible Que Entre Abraham Y Sara A esa Edad A muchos Años Después De que Ella Ya había Perdido La Ya había Entrado En la Menopausia Abraham Ya casi Muerto Dice Verso 12 Yo no sé Si Abraham Se hubiera Ofendido De leer Esto Estaba Tan Viejo Abraham Que Era Ya Casi Muerto Y De ese Casi Muerto Y De ella Estéril Dios Les Da Un Hijo Ahora Ustedes Saben Cómo Vienen Los Hijos No Ve Ha Tenido Que Haber Fe En Ellos Hasta Para Tener Relaciones Porque Este No Fue Concebido Por El Espíritu Santo Entre Los Dos Viejitos Han Tenido Que Tener Fe Y Han Tenido Que Mirarse Con Deseo Sexual En Otras Palabras Si En Tu Corazón Tienes Fe Actúa Pues Como Con Fe Con Una Persona Que Cree Porque Si Ellos No Le Creían A Dios No Se Hubieran Esforzado En Tener Relaciones Y No Hubieran Tenido Hijito Y Ya Parece Que Antes Ya Tenían Flojera No Ve Porque Encargaron A La Esclava Agar Que Les Ayude Para Tener Una Guaguita Ismael ¿Por Que Hicieron Eso Por Falta De Fe Por No Creer Y Nosotros También Hermanos Generalmente Encontramos Cualquier Escusa Nos Justificamos De Alguna Forma Para No Tener Fe Y No Recibir Milagros Cuando Tú Oras Por Alguien Que Está Enfermo ¿Cómo Oras? Si No Vas A orar Con Fe ¿Para Que Oras? Preferible Sería Que Le Digas A la Persona ¿Sabes Que? No Tengo Fe Para Orar Voy A ver La Telenobuela Más Bien Mejor Ser Sincero ¿No Ve? A Que Hagas Un Show ¿De qué Sirve Una Oración Si No Vas A Tener Fe Si No Crees Que Dios Puede Sanar No Crees Que Dios Quiere Sanar Entonces ¿Cómo Vas A orar? Es Un Show Nomás Tenemos Que Orar Con Fe Ellos Actuaron En Fe Dice Ella Creyó Que Era Fiel Quien Lo Había Prometido ¿Verdad Que Al Principio Sara Se Rió ¿Cómo Pues A esta Edad Si Ya Ni Nos Jugamos Con Mi Esposo ¿Cómo Pues? Se Rió Es Risa ¿No? En Algún Rato Después Ella Dijo Pero Si Dios Ha Dicho Esto Es Posible Esto Es Verdad Él Nos Va A dar Un Hijo Aunque Seamos Caibitos Como Yo No Sé Aunque Yo Siempre He Sido Estéril Pero Para Dios No Hay Imposibles Y La Estéril Viejita Concibió Y El Casi Muerto Abraham Engendró Le Creyeron A Dios Y Salieron Como Las Estrellas Del Cielo En Multitud Y Como La Arena Innumerable Que Está A La Orilla Del Mar Fíjense Que Isaac Su Hijo Tuvo Solo Dos Hijos Y Uno Diría Pero Si Dios Va Va Multiplicar Como La Arena Porque Dos Hijitos Nomás Y Isaac No Era Tan Viejo Tenía 40 Años Cuando Empezó Su Progenia Dios Quería Que Abraham Y Sara Le Creyesen A Él Por Fe No Por Vista Recién Jacobo El Hijo De Isaac Tuvo Doce Hijos ¿Ve? Y Dios Usó Usó La Envidia De La Primero El Engaño De Labán El Suegro De Jacob Que Le Hizo Trabajar Siete Años Por Raquel Y Después El Día De La Boda Le Dio A Lea Y Como Le Habían Hecho Farrear A Jacob Ni Siquiera Se Enteró De Cual Era La Esposa Él Estaba Seguro De Que Era Raquel Con Un Velo Además Creo ¿No? Pero No Creo Que Hayan Tenido Relaciones Con Velo Quizá Estaba Oscuro Que Habrá Sido Pero Lo Engañó Al Día Siguiente Jacob Se Dio Cuenta Que Tenía A La Hermana Mayor Que Era Lea Y Le Va A Reclamar A Su Suegro Le Dice ¿Por Que Me Has Dado Otra Mujer Le Dice Aquí No Damos A La Menor Antes Que A La Mayor Todo Tocamos En La Mayor No En La Menor Así Que Si Quieres A Raquel Otros Siete Años Vas Tener Que Trabajar Para Mí Y Jacob Aceptó Trabajar Otros Siete Años Porque Dice Que Amaba Raquel Y Le Dio A Las Dos Hermanas Ahora Aunque Aunque En La Biblia Está Relatado Esto No Está Diciendo Que Es Bueno Hacer Así Las Cosas Simplemente Nos Está Relatando Lo Que Ha Pasado Y Por Que Ocurrió Así No Era Ni Siquiera Porque Jacob Era Un Mujeriego De Esos No Que Quería 50 Mujeres No Era Así Jacob Quería Una Su 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 Engañó Y Al Final Le Dio Dos Y Después Esas Dos Bueno Está La Historia En Génesis Pueden Leer Esas Dos Tuvieron Hijos Por Turno Y Tuvieron Usaron Usaron Esa Costumbre De Usar A Sus Criadas Para Tener Más Hijos Así Que Jacob Acabó Con Cuatro Esposas No Creo Que eran Cuatro No Dos Concubinas Dos La La Sierva De Una Y La Sierva De La Otra Lo Que Hizo Sara Con Agar Igual Hicieron Había Esa Costumbre Más Bien Que Aquí No Hay Eso No Entonces A Partir De Esas Doce Personas Hijos De Jacob Se Formaron Las Doce Tribus De Israel Y A Partir De Esos Doce Dios Multiplicó Y Creció El Número De Israel Setenta Personas Más O Menos Eran Los Que Quedaban Los Que Formaron La Familia De Jacob Antes De Entrar A Egipto Eran Setenta Personas Dios Le Había Dado A Jacob Una Familia De Setenta Personas Antes De Entrar A Egipto Y Cuando Salieron De Egipto Eran Cientos De Miles Se Cree Que Eran Un Millón De Personas Al Salir De Egipto En 400 Años Setenta Se Convirtieron En Un Millón ¿Por qué? Porque Ellos Tuvieron Fe Y Dios Hizo Lo Que Quería Hacer Porque Ellos Le Creyeron Le Haremos Un Poquito Más Verso Trece Conforme A La Fe Murieron Todos Estos Sin Haber Recibido Lo Prometido Sino Mirándolo De Lejos Y Creyéndolo Y Saludándolo Y Confesando Que Eran Extranjeros Y Peregrinos Sobre La Tierra Porque Los Que Esto Dicen Claramente Dan A Entender Que Buscan Una Patria Pues Si Hubiesen Estado Pensando En Aquella De Donde Salieron Aquella Patria De Donde Salieron Ciertamente Tenían Tiempo De Volver Pero Anhelaban Una Mejor Esto Es Celestial Por Lo Cual Dios No Se Avergüenza De Llamarse Dios De Ellos Porque Les Ha Preparado Una Ciudad Está Hablando De Todos Estos Ejemplos De Personas Que Han Puesto Su Esperanza En Esta Ciudad Celestial Han Vivido En Esta Tierra Como Extranjeros Y Peregrinos Y No Han Apuntado Acá A Cosas Materiales Sino Que Han Apuntado Allá Anhelaban Una Mejor Una Patria Celestial Y Dios Dios Se A Vergüenza De Llamarse Dios De Ellos Porque Les Ha Preparado Una Ciudad En Otras Palabras Dios Ha Preparado Ciudad Para Los Que Tienen Fe Y No Se A Vergüenza El Creador Del Universo Se Contenta En Su Corazón Con Aquellos Que No Retroceden Sino Que Tienen Fe Por Eso Dice El Verso El Último Verso Del Anterior Capítulo El Penúltimo Que Su Alma Se Agrada De Los Que No Retroceden De Los Que No Retroceden De La Fe Y Eso Es Lo Prometido Del Verso Trece Sin Haber Recibido Lo Prometido Sino Mirándolo De Lejos Mientras Estaban En La Tierra Estaban Mirando Esa Ciudad De Lejos Saludándola Confesando Que Eran Extranjeros Y Peregrinos Sobre La Tierra Estaban Mirando De Lejos Esa Ciudad Y Nosotros También Ahora Podemos Ver Esa Ciudad A Lo Lejos Por Fe Podemos Verla Y Anhelar Esa Ciudad Dios Les Ha Preparado Una Ciudad Después Habla Del Sacrificio De Isaac Que Estaba Dispuesto A Ofrecer Abraham Por La Fe Dice El El Había Recibido Las Promesas Ofrecía A Su Unigénito Verso 17 Habiéndose Le Dicho En Isaac Te Será Llamada Descendencia Pensando Que Dios Es Poderoso Para Levantar Aún De Entre Los Muertos De Donde En Sentido Figurado Le Volvió También Le Volvió A Recibir Cuando Dios Le Dijo Abraham Que Sacrifique A Su Hijo En Su Corazón De Abraham Su Hijo Ya Estaba Sacrificado Y Él Estaba Dispuesto A Clavar El Cuchillo Porque Estaba Esperando Que Si Dios Le Ha He 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 Es Poderoso Para Resucitar Y En Sentido Figurado Lo Recibió De Ahí El Verso 19 Pensando Que Dios Es Poderoso Para Levantar Aún De Entre Los Muertos De Donde En Sentido Figurado También Le Volvió A Recibir En Su Corazón Abraham Dijo Ya Está Este Mi Hijo Es Muerto Para Dios Pero Dios Me Lo Va A Dar Eres Poderoso Para Levantar Muertos Yo Lo Sacrifico Él Me Ha Dicho Yo Lo Sacrifico Y Estaba Alzando La Mano Así Y Dios Le Detuvo Su Mano Un Ángel Le Detuvo La Mano Y Dijo Ya No Lo Mates Yo Sé Que En Tu Corazón Tú Me Lo Has Entregado Y Yo Veo Que Nosotros Tenemos Que Entregarle Así A Dios Todas Nuestras Riquezas Para Algunos Es Dinero Pero Para Otros Son Familia Hijos Esposos Lo Que Fuere Que Está En Tu Corazón Como Tu Tesoro Tienes Que Entregárselo A Dios Lo Que Fuere Trabajo Bienestar Porque Dios Es Un Dios Celoso Y Si Hay Algo Que Está Ahí En Nuestro Corazón Seguramente Dios No Los Va A Pedir Es Mejor Que No Este Mejor Que No Este Es Mejor Que El Trono De Nuestro Corazón Lo Este Ocupando Dios Mismo Y Nuestro Amor Por Él Sea Mayor Que Todos Los Otros Amores De Este Planeta No Amemos Nada Más Que A Dios Vamos A Ponernos En Pie Señor Te Damos Gracias Porque Tú Eres El Autor De Esta Grande Salvación Y Tú Nos Has Dado Fe A Todos Con Levantar A Jesucristo De Entre Los Muertos Tú Tú Has Sido El Primero Que Actuado En Fe Señor Has Creado Todo Por Medio De Tu Palabra Has Hablado Con Fe Y Nos Has Enseñado A Hablar A Nos Oramos Para Que Seamos Personas De Fe Oramos Para Que Nuestras Vidas Señor Agrade Tu Alma Nosotros No Retrocedamos De La Fe Si No Tengamos Fe Para Preservación De Nuestra Alma Y Para Agradar La Tuya Que Nuestras Vidas Te Complazcan Verdaderamente A Ti Señor Vivamos Para Ti Para Agradarte Aún Con Nuestros Pensamientos Aún Con Con Los Deseos De Nuestro Corazón Con Lo Que Sale De Nuestra Boca Sea Agradable Delante De Ti Señor En Nombre De Jesús Oramos Te Damos Gracias Te Alabamos Te Exaltamos Nadie Hay Como Tu Señor Digno De Todo Honor Y Toda Gloria Amén Lucha por Nosotros A nuestro Lado Está Suya es La Victoria Ha Vencido Ya No Nos Detendremos No Nos Moverán Cristo Estás Aquí Viviré No Moriré Por El Poder De Su Nombre Él Vive En Mi Soy Libre Al Fin Solo De Jesús Viviré No Moriré Su Nombre Hoy Levantaré Declaro Hoy Que Sano Soy Solo De Jesús Llevas Nuestras Cargas Nos Libras Del Mal Suya Es La Victoria Ha Vencido Ya No Nos Detendremos No Nos Moverán Cristo Estás Aquí Viviré No Moriré Por Por Poder De Su Nombre Él Vive En Mi Soy Libre Al Fin Solo En Jesús Viviré No Moriré Su Nombre Hoy Levantaré Declaro Hoy Quizá No Soy Solo En Jesús Dios Dios Por Nos Vence Las Tinieblas Su Reino Establece No Será Movido En Tu Nombre Cristo Cae El Enemigo Yo Lo Gritaré Gritaré Dios Es Por Nos Vence Las Tinieblas Su Su Reino Establece No Será Movido En Tu Nombre Cristo Cae El Enemigo Yo Lo Gritaré Gritaré Viviré No Moriré Por El Poder De Su Nombre Él Vive En Mi Soy Libre Al Fin Solo Es Jesús Viviré No Moriré Su Nombre Hoy Levantaré Declaro Hoy Que Sano Soy Solo Es Jesús Solo Es Jesús Só Es Es Jesús Solo Es Jesús Sólo Gracias.